Estamos con el titular de la ONG, Consumidores Libres. Vamos a poner un poquito de contexto, Cecilia, porque hay que recordar que la ENERGAS convocó para lunes y martes lo que es la audiencia pública por la tarifa del gas. Nosotros esta mañana hablamos con la titular de la OMIC. Tandil llevó un pedido específico, pero bueno, también queremos ver qué es lo que se observa de otros espacios. Doctor Polino, ¿ahora sí nos escucha bien? Sí, se escucha mejor. Bueno, nos alegramos. Primero le damos la bienvenida aquí a la radio del canal de LECU y queríamos saber si efectivamente han participado de lo que ha sido esta nueva audiencia por el tema de la tarifa de gas y un poquito cuál es la lectura que hace de la misma. Bueno, sí, yo he participado y hice uso de la palabra en nombre de la entidad Consumidores Libres, tanto en la audiencia convocada por la Secretaría de Energía de la Nación que se realizó antes de ayer para tratar el precio del gas natural en Boca de Pozo. Y también participé y hablé anoche en la audiencia pública convocada por el Enargas para tratar el precio del gas en la etapa del transporte, donde operan dos empresas, Transportadora Gas del Norte y Transportadora Gas del Sur, y también para las nueve empresas que distribuyen el gas natural en todo el país. En ambas audiencias públicas se trató el porcentaje de aumento que piden las empresas a partir del primero de abril, aumentos muy significativos. Por ejemplo, las empresas que operan en las zonas petroleras, que operan en la extracción del gas natural, vienen reclamando un dólar por millón de BTU de un 4.50 a 5 pesos, nosotros nos hemos opuesto porque nadie ha demostrado por qué razón se llega a ese valor. Polino, ¿sería un aumento de cuánto para hacerlo más accesible a que la gente entienda? ¿Un aumento de cuánto sería lo que están pidiendo de gas? El aumento en las tarifas, eso podría significar un aumento de un 30 a 40% en el precio final de la tarifa. Pero no nos olvidemos que en las tarifas del gas natural operan distintas empresas. Están las empresas que operan en la etapa de la extracción del gas natural y colocarlo en la etapa del transporte. Después operan dos empresas que transportan el gas natural. Claro, más las que distribuyen. Transportadoras del Sur y transportadoras del Sur. Y luego operan nueve empresas que son las que llevan el gas natural a nuestros domicilios, a las industrias, a los comercios. Se son las empresas distribuidoras. Entonces, la factura del gas natural se compone de la parte de la tarifa que corresponde a las empresas que extraen el gas, la parte de la tarifa que corresponde a las empresas que transportan el gas, la parte de la tarifa que corresponde a las empresas que distribuyen el gas, más todos los impuestos. Más los impuestos. Es decir que son cuatro componentes de la tarifa del gas natural. Claro, pero si ya arrancamos con un 40 de base... Claro, ¿cuál va a ser el porcentaje de aumento final en la tarifa? Hoy no lo sabemos. No se sabe, claro. Eso lo va a tener que definir, porque en este momento está continuando la audiencia pública para tratar el precio del gas que reclaman las empresas que los distribuyen. Luego, la Secretaría de Energía de la Nación y el Enargas tendrán que ponerse de acuerdo y establecer un porcentaje de aumento y además establecer cuál es el monto del subsidio que el Estado Nacional va a compensar la tarifa que están reclamando las empresas. Eso lo sabremos en los próximos días. Hoy lo que se está discutiendo son porcentajes. Sí. Doctor Polino... Por ejemplo, las empresas que distribuyen el gas natural y las transportistas, ayer pedían aumentos promedios de un 50%. Que la tarifa, la incidencia de esa empresa, en el valor final de la tarifa, era de un 12% a un 15%. Es un tema complicado para explicarlo estéticamente. Es complejo, es muy técnico, pero queremos saber particularmente, desde la asociación, usted nos contaba que tomó la palabra, ¿qué fue lo que expuso? ¿Qué fue lo que solicitó? Yo señalé lo siguiente. A ver. Que en este momento especialísimo de la vida del mundo y del país, como consecuencia de la pandemia, la cuarentena, la menor actividad económica, el problema sanitario que vive la Argentina, y dado el nivel de rentabilidad que tuvieron las empresas en estos últimos años, el Poder Ejecutivo no tendría que otorgar ningún aumento. Porque todo aumento en el precio del gas va a incidir en muchos aspectos. Va a incidir en pagar más la factura que viene a nuestros domicilios, del gas. Pero como en la Argentina el 65% de la energía la generan centrales térmicas, cuyo principal insumo es el gas, el aumento en las tarifas del gas natural va también a influir en las tarifas de la energía eléctrica. Porque si las empresas, si la energía eléctrica, una parte importante de la energía eléctrica, se genera en usinas térmicas, cuyo principal insumo es el gas natural, y se le aumenta la retribución del gas natural a las empresas que lo producen, que lo extraen, mejor dicho, las empresas que lo transportan y distribuyen y sin duda el porcentaje de aumento se va a trasladar en las tarifas de la energía eléctrica. Polino, usted que lo explica tan fácil, que uno lo entiende, es complicado, pero como lo explica uno lo puede entender. Quería preguntarle, ¿está bien el aumento que solicitan, algo nos soslayó recién, ¿está bien el aumento que solicitan las empresas de gas o, como recién nos dijo, vienen ganando mucho? Porque siempre lo que se pone a consideración es, bueno, es que necesitamos hacer inversiones. Las inversiones, ¿las pagamos los consumidores? ¿Las tenemos que pagar los consumidores? Y sin duda, porque las inversiones de las empresas luego las trasladan a las tarifas, de modo tal que luego terminamos pagando los usuarios a través de la tarifa o el Estado Nacional a través de los subsidios. Ahora, ¿los subsidios de dónde provienen? De nosotros, claro. De los impuestos que pagamos todos nosotros. Esos recursos que el Estado está pagando en subsidiar a las empresas, podría destinarlo a la educación, a la salud, a la realización de obras públicas, etc. Por eso es que yo he reclamado en la audiencia pública, en la primera que se llevó a cabo, donde se trató el tema del gas en boca de pozo, que no quedó definido claramente por qué razón a las empresas se le está reconociendo el doble del metro cúbico del gas, que es el millón del BTU, por qué se le está reconociendo el doble de lo que se está reconociendo en el orden internacional. A ver, Polino, si usted coincide, escuché una teoría acerca de eso, que decía que el gobierno un poco deja que suban estas tarifas de gas porque después se ven retribuidos con los impuestos que están incluidos en esas facturas, ¿entiende? Sí, pero como esas facturas, una parte la pagan los usuarios y el resto la paga el propio gobierno a través de los subsidios, lo que recauda además por impuesto, lo tiene que pagar luego por subsidio y paga por subsidio mucho más de lo que está recaudando en la parte proporcional de impuestos. Ahora, doctor Polino, ¿ha escuchado o ha recibido también así en la organización que conduce algunas inquietudes respecto a lo que es el valor en la tarifa? Porque, por ejemplo, nosotros aquí en el interior pagamos un gas carísimo más allá de que específicamente se está pidiendo la recategorización porque tenemos una zona extremadamente fría. Pero más allá de eso, en comparación con la factura que pagan los porteños, la verdad que es una desigualdad increíble lo que pagamos en el interior. ¿Alguien recogió ese guante como para llevar ese reclamo? Más allá de que, bueno, imagino así el componente de distribución será el que tiene el mayor argumento. Ayer hablaron representantes de la Defensoría del Pueblo de distintas instituciones de distintos lugares del interior del país, entre ellos de Tandil, donde también reclamaron que por las bajas temperaturas que tienen, desean ser consideradas, que se efectúe una recategorización para poder que el Estado subsidie parte del gas que se consume en esa zona. Precisamente por las bajas temperaturas hay un mayor consumo del gas natural. Bueno, eso lo tendrá que considerar la Secretaría de Energía de la Nación. No nos consideran porque hace años que se viene pidiendo esto. Sí, lo sé. Años, años y tenemos temperaturas a veces más bajas que en el sur. Pero más allá de eso, que infiere mucho también en algo que se consiguió en otra audiencia cuando estaba Aranguren como ministro, que fue el valor del metro cúbico. Más allá de eso, el tema de las facturas, del costo que pagamos aquí en Tandil en relación a lo que se paga en capital, es increíble. O sea, pagamos, no sé, 20 veces más. En gas, en luz. Es impresionante. ¿Eso por qué ocurre, doctor Polino? Y bueno, precisamente porque hay un mayor consumo por las bajas temperaturas que existen. Esa es la razón por la cual se pagan facturaciones muchísimo más altas. Por eso es que se bregó ayer en la audiencia pública los que hablaron... Yo escuché a varias personas que hablaron de la localidad de Tandil. No recuerdo ahora si eran concejales o si eran defensores del pueblo. Sí, referentes de la Oficina Municipal de Información al Consumidor. Bueno, reclamaron que se recategorice el gas natural que se consume en esa localidad precisamente por las bajas temperaturas que tienen y las facturas que son realmente muy, muy abultadas. Y de varios lugares del país se reclamó esa recategorización. Bueno, ese es un tema que lo tiene que resolver la Secretaría de Energía de la Nación. No creo que en estas circunstancias se produzcan muchos cambios en ese sentido. Y que usted que tiene, doctor Polino, que tiene tanta experiencia de tantísimos años trabajando en esto, ¿finalmente se va a llegar, se busca un medio o se le va a dar lo que las empresas están pidiendo? No, yo creo que va a haber una resolución donde aumentos seguramente van a haber, pero van a ser en un porcentaje muy inferior a lo que han pedido las empresas, tanto las empresas productoras como las transportistas y las distribuidoras. Perdón, doctor, ¿todo el gas que consumimos en la Argentina es de acá de la Argentina o se exporta, se importa, perdón? No, en la Argentina parte del gas, en los periodos de invierno importa el gas natural. Y en los periodos de verano que disminuye el consumo, exporta una parte del gas a Chile. Sí, igual cuando hemos tenido autoabastecimiento no bajaban las facturas, ¿verdad? ¿Cómo? Cuando tuvimos una época de autoabastecimiento tampoco bajaban las facturas. No, por supuesto. Pero miren, yo ayer señalé en la audiencia pública que hace unos años atrás, pasará cuatro años atrás, tres, cuatro años atrás, una empresa que prestaba, que distribuía el gas natural en la parte norte y centro de la provincia de Buenos Aires, la empresa Fenosa, hoy Naturibar, en el sobre que le enviaba a los usuarios con la factura que tenían que pagar, estaba la publicidad de una empresa financiera que otorgaba crédito. Ah, lo recuerdo, lo recuerdo. A los usuarios para pagar facturas de gas que eran impagables. Sí, eso ocurre acá en este país nada más, ¿no? Públicamente, y el ENARGAS sacó en su momento una resolución prohibiéndole efectuar ese tipo de publicidad. Sí, lo recuerdo perfectamente y recuerdo su denuncia, que después como, bueno, lo dejaron de hacer, pero después que todo cae en saco roto, lamentablemente. Ahora, hoy hay una gran morosidad en el pago, tanto de las facturas de energía eléctrica como de gas natural. Sí, claro. Y por eso es que se tuvo que sacar una resolución impidiendo los cortes por falta de pago y permitiendo la refinanciación. Bajo la ley de emergencia. De modo que hacia esos sectores que hoy están en mora en el pago de las facturaciones con la tarifa actual, se imagina lo que va a suceder si le establece un aumento en el precio del metro cúbico del gas natural a partir del mes de abril. Bien, ¿cuándo se va a saber la resolución de este encuentro? En el discurso que ayer pronunció el interventor en el Nenar Gas, fue desde el punto de vista de los derechos e intereses de los consumidores, fue un discurso donde se evaluó a mi juicio correctamente la situación económica, social, las ganancias de las empresas, lo que incide en el cuadro tarifario, la calidad de vida de los usuarios, etc. De modo que por lo menos el interventor en el Nenar Gas ha fijado una posición a mi juicio correcta en este sentido. Vamos a ver ahora cómo... Doctor Polino, le agradecemos muchísimo porque sabemos que está muy ocupado, que tiene muchas reuniones y siempre se hace un lugarcito para atender aquí a Informadísimas, así que muchas gracias por este paso por la radio y el canal del ECO, ha sido muy amable. Buenas jornadas. Para mí es un gusto, ¿eh? Haber estado en contacto con ustedes. Bueno, y cuando venga por Tandil lo esperamos aquí en el piso. Bueno, va a ser un gusto. Muchísimas gracias. Gracias, que la pasen muy bien. Este problema sanitario que nos impide tanto salir y llevar a cabo una vida normal. Exacto, exacto. Doctor Polino, nuevamente muchas gracias. Buenas jornadas. Buenas noches. Héctor Polino, titular de Consumidores Libres, pasó aquí por Informadísimas, por la radio y el canal del ECO, bueno, dando cuenta de la participación en lo que es la audiencia pública por la tarifa del gas. Veremos finalmente, sobre fines de marzo se decide una vez que todos los actores participan, cada uno pide y argumenta por qué es ese pedido, esa solicitud, recordando que las tarifas hoy están pisadas por ley de emergencia. Así que veremos qué es lo que resulta de esto y también recordando que la audiencia pública es no vinculante, o sea, todo lo que se debata allí está muy bueno conocerlo, pero no influye después en lo que se vaya a decidir. Se escuchan a todas las personas, sobre todo nosotros, bueno, aquí que tuvimos a través de, insisto, la doctora Rigotti, la representación. Sí, la vienen solicitando el tema de la recategorización a Tandil, como zona fría, para poder pagar menos, como lo hacen en el sur, en otros lugares que tienen temperaturas similares a las nuestras. Por lo que nos dijo el doctor Polino, no lo veía muy factible, sobre todo en esta situación complicada. Igual yo la pregunta que le hacía al doctor, entiendo que por ahí tenemos más consumo, por supuesto, porque tenemos una zona más fría, pero hay otro tipo de componente, o alguien no me sabe explicar, porque puede ser tema de mayores subsidios, distribución, sí, pero a ver, el gas, no sé. Si viene del sur y tiene que llegar a capital, bueno, estamos más cerca nosotros que... La verdad es esa, pero uno cuando ve, vos tenés hijas viviendo en Buenos Aires. Sí, claro. Yo tenía a mi hijo estudiando en Buenos Aires. Yo acá pagaba, siempre digo lo mismo, una tarifa mensual para un consumo normal, ¿eh? Sí, sí. De 4.500 pesos, por decirte algo, y él pagaba 150 pesos. Sí. Está bien, tenía menos elementos, pero la desproporción no se puede creer. Y la luz también. La luz también. La energía es increíble también. En un departamento que era todo eléctrico. Todo eléctrico porque era... Claro, pero no se puede creer por qué está esa gran diferencia. Bueno. Bueno.